María Dominga Mazzarello, una mujer campesina italiana que en el breve curso de su existencia En el siglo XIX, 1837 a 1881, experimentó la aventura de vivir lo extraordinario en el tejido de lo ordinario Una vida breve, dedicada a la educación de las jóvenes, su espiritualidad está en las raíces de la familia salesiana La vida de los santos no solo nos habla de Dios, sino que sus acciones lo revelan en su identidad más profunda, el amor En ella, la gracia de Dios realizó prodigios y a través de ella realizó obras insospechadas De una analfabeta, nació un instituto comprometido con la cultura y formación de las jóvenes De una mujer que no tuvo acceso a la educación, surgieron innumerables colegios, escuelas, universidades, facultades y oratorios De una religiosa, habituada siempre a obedecer, a una superiora capaz de acompañar hacia la santidad a nuestras primeras hermanas De una mujer sin posibilidades de incidir social y políticamente, a una maestra de mujeres, transformadas a su vez en guías y maestras De una joven que tiene por horizontes solo el pueblo de Mornés, lugar apartado y sin comunicaciones A un instituto, que a su muerte cuenta con 166 hermanas, 26 casas y está extendido en Italia, Francia, Uruguay y Argentina De una mujer dócil a una santa cofundadora, con Don Bosco, de una congregación femenina entre las más dinámicas de nuestro tiempo Las hijas de María Auxiliadora Generaciones de hermanas misioneras Desde María Dominga Mazarelo, transmitieron el carisma en nuestras tierras Hoy, anunciamos a Cristo a los jóvenes, entregando nuestra vida al Señor, en la Inspectoría Ecuatoriana Sagrado Corazón Oratorios, escuelas, colegios, misiones andinas, misiones amazónicas, casas de formación, casas de espiritualidad Somos 145 hermanas en 26 casas Configuramos el rostro de María Dominga Mazarelo, hoy en el Ecuador En la familia Salesiana, las hijas de María Auxiliadora, compartimos la herencia espiritual de Don Bosco, fundador Y ofrecemos como Imornés, el aporte original de nuestra vocación, la dimensión mariana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!